¿Qué es el valor de la gestión de activos? Fundamentalmente lo baso en que la mejor manera para conseguir las características de la capitalización compuesta es invertir en las compañías de más calidad, en las mejores compañías de cada región geográfica y así beneficiarnos de la capitalización compuesta. Y entonces voy a presentar el Quality Investing. Bueno, algunas frases que yo creo que son importantes que tengamos todos en la cabeza. En primer lugar, que los mercados son impredecibles en el corto plazo. Yo creo que casi todos los inversores a comienzos de año estamos muy cautelosos con esos miedos de recesión por la subida de los tipos de interés. Bueno, pues los mercados nos sorprenden positivamente. En 2020 tuvimos una pandemia y los mercados nos caeran un 40%. Es decir, en el corto plazo hay muchísimas variables que no podemos controlar y que hacen que los mercados se muevan y se bajen. O sea, suben y bajen. A medio plazo, sin embargo, y hablamos ya de 3-5 años, son las valoraciones y los beneficios los que explican los movimientos de los mercados. Es importante la generación de beneficios de las compañías, pero es muy importante también las valoraciones, que no compremos a precios caros. Y después ya por último, a largo plazo, cuando ya hablamos de 5-10 años, cuando la capitalización compuesta de los beneficios también beneficia a los accionistas y a las propias empresas, lo más importante son los beneficios. Ahora pondremos algunos ejemplos que son súper llamativos, como comprando una compañía como Alphabet, Alphabet, como la dueña de Google hace 15 años, si lo comparamos a 50 o 60 veces beneficios, el crecimiento de los beneficios ha hecho que hoy esté barata y la rentabilidad de Alphabet o de Google ha sido espectacular, del 1.400-1.500% de rentabilidad en 15 años. Es decir, que la variable más importante en el largo plazo no es, desde luego, ni temas políticos, ni los movimientos de los tipos de interés, ni la inflación, ni siquiera las valoraciones. Lo más importante es la capacidad de las compañías de generar riqueza y de generar más beneficios. Algunas frases también de inversores muy importantes, como Warren Buffett, como Peter Lynch, en el que dice, oye, a veces nos volvemos locos con el tema de la inversión en acciones, y realmente no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener rentabilidades extraordinarias. Basta con tener buenas compañías, empresas buenas, que crezcan, y después algunos criterios que ahora repasaré, como temas que sean los márgenes altos, que no tengan mucha deuda, que tengan un crecimiento. Es decir, que de forma razonable todos nosotros sepamos que es una compañía, que es un negocio que tiene demanda creciente y que va a seguir creciendo en los próximos años, que es mucho más importante. No tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más disciplinados. Es decir, si nuestra filosofía es el quality investing, si nuestra filosofía es estar invertido en las mejores compañías de España, de Europa o de Estados Unidos, pues ser disciplinados con los criterios de inversión, con el tipo de compañías que queremos estar invertidos. Bueno, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo, es decir, que sea un precio razonable, que no esté muy barata, que una empresa que no sea buena a un precio muy barato. Después veremos también algún ejemplo que llama mucha atención, compañías del sector bancario que ahora están subiendo mucho, pero que el beneficio en los últimos 10-15 años ha caído muchísimo. El sector de telecomunicaciones, el sector eléctrico, que si no invierte mucho, pues no crece. Es decir, después, como digo, lo comentaré, todos esos criterios fundamentales que creo que nos ayudan a todos los inversores a tener focalizado el foco en las compañías de más calidad. El tiempo es amigo de las empresas buenas y es enemigo de las malas. A medida que va pasando el tiempo, una compañía que va generando más beneficio se va viendo beneficiado y la cotización va siguiendo ese incremento de los beneficios, es decir, el tiempo corre a nuestro favor, en favor del accionista de una buena compañía y, sin embargo, el tiempo es enemigo de las compañías malas, porque a medida que el tiempo va pasando, se va demostrando que no tiene suficientes retornos, que no tiene suficiente crecimiento, que no genera suficiente caja, bueno, el motivo que sea. Bueno, decía Albert Einstein, aunque no está confirmado que haya sido Albert Einstein el que ha comentado, pero que yo sí que lo comparto. Dice, la capitalización compuesta es la octava maravilla del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que facilitar a través de nuestras inversiones pues esta capitalización compuesta. ¿Cómo? Pues tenemos que buscar inversiones en empresas que combinen crecimiento, crecimiento, es decir, si una compañía no crece, pues tiene un problema, con estos tiempos de inflación elevada más todavía, es importante que la compañía crezca. No hace falta que sea una compañía de alto crecimiento, con muchas dudas de si va a tener disrupciones en el futuro o de si va a poder mantener ese tipo de valoraciones o de crecimientos en el futuro. Pero una compañía que, de forma razonable, nosotros pensemos, sepamos que va a crecer en los próximos años. Que genere caja, importantísimo, que los márgenes sean elevados. Compañías que tienen márgenes estrechos, cuando vienen las recesiones, cuando vienen los momentos de incertidumbre, pues son compañías que se pasan a perder dinero. Te bajan los márgenes porque incrementan los costes o porque tienes que bajar precios y te pones inmediatamente en pérdidas. Eso pasa en el sector de automóviles, en el sector bancario, es decir, en sectores que tienen el sector de acero, no en el de materias primas, pero sí en el sector de acero, que tienen márgenes muy estrechos y cuando vienen curvas, pues se ponen a perder dinero. Es decir, buscar compañías con márgenes elevados. Es decir, si Nestlé, que tiene márgenes superiores al 20%, bueno, es una compañía muy estable, pero si los márgenes tienen cierta presión por incremento de los costes, de las materias primas, de los temas de costes logísticos, por el motivo que sea, claro, tienes 20 puntos de margen que puedas estropear, entre comillas. Entonces, buscar, como digo, ese tipo de compañías con márgenes elevados. Que los retornos del capital invertido sean altos y que tengas capacidad para seguir invirtiendo. Bueno, esta es la magia de la capitalización compuesta. Como veis, cuando invertimos a un 10% anual, pues lo que invertimos en 20 años, al 10%, pues obtenemos un 200%. La magia de la capitalización compuesta es que si reinvertimos ese beneficio, este 10% anual, lo reinvertimos continuamente, pues el beneficio, en vez de ser del 200%, es del 390%. Es decir, obtenemos una rentabilidad anualizada del 10%, pero anual de casi el 20%, del doble. Si incrementamos, en vez de 20 años, lo hacemos a 30 años o a 40 años, pues este es el efecto multiplicador, como digo, de la capitalización compuesta. Y esto es lo que se obtiene con la capitalización compuesta. Este es el SP500, que históricamente lo ha hecho muy parecido a la MSCI World, al IBEX 35 o al Eurostoxx 600, a la bolsa europea, exceptuando a partir del 2013 a 2015, en el que Europa tiene sus problemas con el área euro, con Grecia, con España, con Italia, y las compañías tecnológicas disparan su crecimiento de los beneficios. Y eso hace que el SP500 obtenga un 10,3% de rentabilidad anualizada en los últimos 25 años, más o menos, que un 10% tampoco es tanto. Bueno, pues un 10% anualizado supone una rentabilidad del 3.500% en 25 años. La bolsa europea y la bolsa española y el MSCI World también lo ha hecho muy bien, porque obtiene en 25 años una rentabilidad anualizada del 7,6% o 7,2%, pero bueno, que son rentabilidades por encima del, bueno, casi el 1.500%. Es decir, bueno, o sea, haber invertido en Estados Unidos hubiese estado fenomenal, pero si hubieses invertido en casi cualquier área geográfica, hubieses tenido rentabilidades súper atractivas. Estoy pasando todo el rato. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo conseguimos la capitalización compuesta? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, hay como tres formas, ¿no? El market timing, es decir, comprar y vender, vender caro y comprar barato, ¿no? Es lo que querríamos hacer todos, pero sinceramente es lo más difícil, la verdad lo veremos. Búsquedas de compañías infravaloradas. Este es el value investing, ¿no? Buscar compañías infravaloradas y cuando vuelven a subir, pues vender. Y la última, que es la que nosotros defendemos, es buscar compañías con crecimiento sostenible y compañías de calidad. Esta sería la primera parte, ¿no? Oye, quien sea así de listo, yo no he conocido a nadie, ¿no? Vender aquí arriba, comprar aquí abajo, vender aquí arriba, comprar aquí abajo. Bueno, vale, pues realmente te forras, ¿no? Si consigues acertar continuamente, ¿no? La realidad es que es muy difícil y aquí tres de los mejores inversores de todos los tiempos, ¿no? Terry Smith, Warren Buffett o Peter Lynch, pues nos dicen que es imposible, ¿no? Terry Smith dice un comentario que dice que nada más hay dos tipos de personas. El que no sabe que no se puede hacer trading, ¿no? Y el que sabe que no se puede hacer trading, ¿no? O sea, nada más hay esos dos tipos. Entonces, lo mejor y lo más seguro es estar en aquel inversor que piensa que no se puede hacer trading y olvidarse del corto plazo. Que como hemos visto, hay demasiadas variables en el corto plazo que podamos controlar, ¿no? Pandemias, subidas de tipos, cambios políticos. Bueno, es imposible realmente valorar, ¿no? Qué es lo que va a hacer la bolsa en un mes, dos meses o incluso un año. Warren Buffett lo que nos comenta, que bueno, claro, dice, oye, si yo creo que un negocio es muy bueno, él tiene un porcentaje más o menos, el 40% de su cartera está en Apple. Dice, si yo creo que Apple es una gran compañía, me parece absurdo vender en el corto plazo porque creo que lo pueda comprar un 10, un 15, un 20% más barato, ¿no? Dice, yo lo que quiero es ganar, pues eso, ese 3.000% que hemos visto a 25 años, ¿no? Y Peter Lynch, que me gusta bastante esta frase, dice, se ha perdido mucho más dinero intentando anticipar la próxima corrección de los mercados que en la propia corrección de los mercados propiamente dicha, ¿no? Es decir, lo más adecuado es tener un perfil de inversión, ser disciplinado, tener un plan para el largo plazo. Entonces, ya sabemos que las bolsas, si en 100 años de historia nos han aportado entre el 7 y el 10% anualizado, eso durante 100 años, los próximos 100 años es muy posible que sea más o menos igual, ¿no? Entonces, si el objetivo es conseguir ese 7%, 7-10% anualizado, pues es invertir de forma recurrente, ¿no? Todos los meses o todos los trimestres o todos los años, ¿no? Una misma cantidad para conseguir ese objetivo de revalorización. Y fijaos el dato de Peter Lynch. A ver, es verdad que nada más estuvo 13 años gestionando su fondo famoso, el Fidelity Magellan. Pero en 13 años de historia, este gestor consiguió un 29% de rentabilidad anualizada, que es un 2.700% de rentabilidad en solamente 13 años, ¿no? Bueno, pues las estadísticas, lo que nos dice es que la mayor parte de los inversores, o sea, el inversor medio que invirtió en este fondo de inversión, perdió dinero, ¿no? Y dices, ¿y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues entrando en pánico en los momentos de caídas, ¿no? Y comprando en los momentos de subidas, ¿no? O sea, llama mucho la atención que, pues uno de los mejores inversores de todos los tiempos, el cliente y el partícipe medio de su fondo haya perdido dinero, ¿no? Es muy llamativo. Bueno, empezamos ahora ya con la parte del Value Investing, ¿no? Es decir, buscar compañías que estén baratas, ¿no? Pongo varios ejemplos, a ver si se ve más o menos, ¿no? Este es el beneficio por acción de las compañías, como veis, este es de Autocumpo, una compañía de acero inoxiable europea, finlandesa. Beneficios muy altos, se desploman y después van formando dientes de sierra, ¿no? Con retornos sobre el capital empleado y márgenes, pues muy reducidos, incluso en momentos puntuales negativos, ¿no? Eso es lo que, claro, si yo compro cuando está barata y vendo cuando está alta, ¿no? Pues lo ha hecho fenomenal. El problema es encontrar, ¿no? O sea, tienes que hacer muchas operaciones, ¿no? Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, para conseguir ese retorno anualizado de largo plazo, ¿no? Otra compañía, Glencore, ¿no? Pues otra de una compañía minera, pues pasa lo mismo, ¿no? Pérdidas muy abultadas y después subidas de los beneficios, ahora en beneficios, bueno, prácticamente máximos, bueno, sin prácticamente máximos históricos, fundamentalmente por la subida de las materias primas, ¿no? Del cobre, el zinc y el carbón, que son las materias primas que produce Glencore y después vemos igual que los márgenes relativamente reducidos. Este es el cero, es decir, con muchos años, con rentabilidades negativas, ¿no? Pues eso no es una compañía de calidad. Shell, Petrolera, pasa tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Como veis, pues prácticamente en 15 años el beneficio casi no ha crecido, ha tenido años que ha crecido mucho, después se desploma, después vuelve a crecer, después tiene pérdidas durante todos estos años, pérdidas también en 2020 y después recupera mucho el beneficio con las subidas. O sea, esto no son, o sea, son compañías que si aciertas el momento, es decir, compro cuando está deprimido, rebota el precio de las materias primas y después lloviendo, pues lo haces estupendamente. Pero es que eso es muy complicado, ¿no? La historia nos dice que eso es muy complicado. Otra compañía, Sosetineral, ¿no? Todo el sector bancario, pues pasa lo mismo, ¿no? Fijaos en 2009-2010, con pérdidas abultadísimas, ¿no? Pues casi, bueno, históricas y después beneficio, como veis, zigzagueante, ahora, bueno, recuperando por la subida los tipos de interés, pero el sector bancario es otro sector que no tiene esa línea recta, ¿no?, de crecimiento de las ventas y los beneficios que nos gusta. Bueno, entonces, para la parte del value investing, lo que dicen, ¿no?, vuelvo a repetir dos frases, ¿no?, de dos de los mejores inversores de todos los tiempos, ¿no? Terry Smith dice que cuando las empresas están baratas suele ser por algo, ¿no? Es verdad que los mercados no son perfectos, pero tampoco son tontos, ¿no? Cuando una compañía no es un buen negocio, pues suele cotizar más barata. Y Warren Buffett decía, dice, oye, si compro una cosa que vale 10 por 8, bueno, pues sobre el papel, yo voy a ganar un 20%. Si durante el tiempo que pasa hasta que llega a 10 años, pues si es en un año, pues yo he ganado un 20%, estupendamente. Si pasan 10 años, pues yo he ganado realmente un 2% anual, ¿no? Si pasan 20 años hasta que llega a esos 10 euros por acción, pues he ganado nada más un 1% anual, ¿no? Y además sobre el camino, te puedes encontrar que si es una compañía que no es buena, pues va a perder, va a destruir valor, ¿no? Que es lo que pasa con las compañías que están muy baratas, que aparentemente están muy baratas, pero después los beneficios no son crecientes, sino decrecientes, y realmente estábamos comprando a valoraciones mucho más caras de lo que decía el mercado. Entonces, y esto ya lo pongo yo, comprar una empresa porque está barata nos obliga a dos cosas. Si somos muy listos y hemos acertado, bueno, pues entonces la empresa sube y yo estoy obligado a vender, ¿no? Cuando llega mi precio objetivo y buscar otra compañía, ¿no? Luego estoy incrementando continuamente el riesgo, ¿no?, de acertar o de fallar, ¿no? Con una compañía, como digo, que está muy barata, pero que no es un buen negocio, ¿no? Y en el caso de que me equivoque, de que realmente sea una trampa de valor, que es lo que suele pasar con estas compañías que están muy baratas, pues entonces me obligará a vender con minusvalías porque nunca va a llegar, ¿no?, a la valoración que yo estimaba. Y por último, buscar, como digo, compañías de calidad. ¿Qué es para nosotros la calidad? Bueno, pues aquí viene. Como hemos comentado antes, crecimiento, ¿no? Que crezcan. O sea, yo no digo que sean, que crezcan al 50%, pero que crezcan al 2%, al 5%, al 10%, ¿vale? Que tengan fuertes barreras de entrada. Pues si es un monopolio, un duopolio, un oligopolio, pues mucho mejor, ¿no? Compañías que tengan barreras de entrada fuerte, ¿no? Y que no haya otra compañía o otras empresas de la competencia que te puedan quitar parte de tu market share, ¿no? De elevados márgenes, como hemos comentado antes, ¿no? Tener elevados márgenes te garantiza que en los momentos duros tú sigues ganando dinero. Elevados retornos sobre el capital empleado y capacidad de reinvertir a dichos retornos. Es decir, si es una compañía que creemos que va a seguir creciendo en los próximos años, eso significará que tendrá un CAPEX, ¿no? Es decir, una inversión en su propio negocio elevada, pero que obtendrá los retornos sobre el capital empleado, los retornos que tenía en el pasado, ¿no? Bajas necesidades de endeudamiento y un buen management. Bueno, que sean negocios fáciles de vender, lo que hemos dicho antes de no complicarnos la vida, ¿no? O sea, tenemos que entender el negocio, situación competitiva ventajosa, bueno, un buen equipo directivo, baja rotación, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las virtudes de invertir en compañías de calidad? Pues una de ellas es que no necesitas, una vez que localizas esa buena compañía que estás convencido de que va a seguir creciendo en los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Bueno, pues te sientas como accionista a ver cómo mejoran sus resultados empresariales, ¿no? Y si, bueno, pues se confirma en tu tesis de inversión, ¿no? Pero no tienes que estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, ¿no? Como hemos comentado en las compañías que no son de calidad. Hay que entender bien las empresas y se evitan errores emocionales, ¿no? Cuando tienes una compañía que sabes que gana dinero, que si hay recesión, va a seguir ganando dinero, que no tiene deuda, que entiendes bien el negocio, pues cuando vienen caídas muy fuertes de los mercados, como en el 2020, como en el 2018, como en el 2009, bueno, porque realmente no, no, no entras en pánico porque conoces la compañía, porque sabes que la empresa va a seguir ganando dinero, ¿no? No, no están pérdidas, ¿no? Que es lo que a todo el mundo nos avienta, no tienen mucha deuda. Luego, si genera caja, gana dinero y no tiene deuda, es imposible que quiebre, ¿no? Luego estamos mucho más tranquilos y evitamos, pues esas precipitaciones que tenemos muchos inversores, ¿no? Cuando entramos en pánico, ¿no? En momentos de caídas muy relevantes. Bueno, ¿y qué tipo de empresas buscamos? Bueno, pues aquí ponemos ejemplos. Os acordáis del gráfico que he puesto en las otras compañías que eran más baratas, ¿no? Que eran peros negocios pero tenían beneficios que iban haciendo zigzags y márgenes muy bajos, ¿no? Fijaos qué diferencia con los resultados de Google, ¿no? En este caso de Alphabet. Beneficios y ingresos crecientes y la cotización, que es la línea blanca, pues sigue el mismo camino que los beneficios, ¿no? Esto es una compañía que en el 2007 estaba a 52 veces beneficios, 52 veces beneficios. O sea, a todo el mundo hubiésemos dicho que estaba carísima, ¿no? El crecimiento de los beneficios ha justificado más que ampliamente haber pagado 52 veces beneficios, Actualmente está a 18 veces beneficios porque el beneficio ha crecido un 1.370%. Es decir, está más barata que antes pero ha ganado muchísimo más dinero. ASML, compañía europea de semiconductores, de equipamiento de semiconductores, la misma línea, ¿no? Como veis, no tiene nada que ver, ¿no? Son crecimientos continuos, compañía que estaba a 29 veces beneficios en 2013, actualmente está incluso más cara y se ha obtenido un crecimiento de beneficios del 500%, que es un 22% anualizado. Air Liquide, compañía industrial europea también, pues lo veis, mismo gráfico, ¿no? Crecimiento de los beneficios, estaba a 19 veces beneficios, ahora está más cara, a 25, y los beneficios han crecido un 108%, ¿vale? O sea, buscar ese tipo de compañías que hagan crecer los beneficios. Atlas Copco, pues otra compañía con beneficios, es más industrial y es más cíclica, pero aún así, como veis, los beneficios no paran de crecer. Luis Butón, pues otra compañía que no para de crecer, ¿no? Retorno sobre el capital empleado del 30%, margen en neto, es decir, por cada euro que venden, pues 20 céntimos se convierten en beneficios, casi no tiene deuda, crecimiento de las ventas, crecimiento de los beneficios, la misma historia que el resto, ¿no? En el gráfico se ve muy bien, ¿no? Visa, otra compañía brutal, ¿no? Márgenes netos del 60%, o sea, por cada un dólar que vende, 60 céntimos son beneficio neto, ¿no? Es espectacular, ¿no? De las mejores compañías que hay en el mundo, ¿no? Y crecimiento, como veis, beneficios para arriba continuamente, O sea, si localizas una historia de estas y lo lógico es pensar que va a seguir creciendo en los próximos años, pues simplemente mantente como inversor en el largo plazo en estas historias. Intuitive Surgical, bueno, más de lo mismo, ¿qué han hecho las estrategias Value, Growth y Quality en el largo plazo, ¿no? Bueno, lo veis muy de forma pequeña, pero la línea blanca es las compañías americanas que cumplen los criterios Quality, ¿no? Según SP, Standard & Poor's. Bueno, como veis, bueno, obtiene una rentabilidad desde el año 98 del 680%, que es el doble que la estrategia Value, que la estrategia Growth o que el propio SP500, ¿no? Luego, es de las pocas estrategias que ha batido al SP500, que es el índice más difícil de batir a lo largo de la historia, ¿no? Simplemente, invirtiendo, como digo, en las mejores compañías americanas, ¿no? En Europa, exactamente lo mismo, solamente desde el 2001 hasta el 2007 el Value lo hace mejor y a partir de ese momento el Value se pega a un castañazo en 2008 y después es la línea blanca, el Quality de las compañías de mayor calidad europeas las que obtienen, pues eso, el doble de rentabilidad que el resto de estrategias. Bueno, recordadores de gestión, esto lo hemos visto antes, ¿no? El crecimiento de los beneficios, que las bolsas suben por valoraciones y por beneficios, después una que está interesante, a ver si aquí está, que todos los años tenemos caídas de media del 15% de la bolsa, es decir, la línea roja es la rentabilidad del SP500 en un año determinado y el punto amarillo te dice cuál ha sido la mayor caída en ese mismo año, ¿no? Luego, en todos hay caídas, ¿no? Pues del 10, del 5, del 7, del 23, del 38, o sea, siempre hay caídas más o menos relevantes, ¿no? en las bolsas, pero como veis hay muchas más barras por encima del cero, es decir, que suman más que resta, ¿no? Y esto es al final lo que nos dice es, oye, si inviertes con una mentalidad a un año la probabilidad de perder dinero es solamente el 25%, en el 75% de los años se gana dinero, a 5 años pues casi el 90% de probabilidad de ganar dinero, a 10 años del 95% o a 15 años del 99,8%, ¿no? Es decir, cuanto más incrementemos el horizonte temporal más probabilidad tendremos de ganar dinero, por un lado, y mucho dinero con el paso del tiempo, con el poder de la capitalización compuesta que hemos estado comentando. Y bueno, ya acabando, nada más repasamos, porque realmente lo que os he estado explicando es cómo invertimos en renta 4 gestora, tenemos tres fondos por área geográfica, Estados Unidos, Europa y España, el de Estados Unidos que ha salido hace dos semanas nada más, estas son algunas de las compañías que tenemos en cartera del sector salud, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Cooper, Medtronic, compañías de consumo como Procter & Gamble, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, McCormick, Mondelez, Stilauder, industriales como Linde, Emerson, Honeywell, Penter, en tecnología tenemos las mejores compañías del mundo en Estados Unidos, Visa, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, esta es la cartera, pues casi, casi en tiempo real, de ayer o antes de ayer cuando hice la presentación, como veis, 23% de la cartera está en salud, 28% de tecnología, industrial un 13%, consumo estable un 15,8%, financieras, nada más un 4%, además no son bancos, son SP y Moody's, los que hacen los ratings de renta fija e índices de renta variable, materiales, energía y consumo discrecional. Son en los sectores donde encontramos las mejores compañías, las compañías que cumplen nuestros criterios fundamentales de calidad. Bueno, esto es el ratio de la cartera, el fondo de Europa, bueno, pues hace lo mismo, invierte, pero su área geográfica pues es en Europa. Europa está más barata que Estados Unidos que es lo que viene a reflejar este gráfico. Esta es la rentabilidad del fondo desde su inicio, un 120% desde el 2010 más o menos y estas son las compañías de salud que encontramos en Europa, brutales, muchas de ellas que cumplen, como digo, esos márgenes, esa generación de caja, esos retornos sobre el capital empleado, compañías de consumo, posiblemente en Europa tengamos las mejores compañías de consumo del mundo, fijaos las que hay, Luis Butón, Inditex, Danone, Adidas, Gucci, Pernod Ricard, Abinbev, Nestlé, Heineken, Rekid Benkiser, Unilever, compañías espectaculares del sector consumo. En industriales también hay muy buenas, aquí pongo alguna, Rentokil, Atlas, Siemens, BMW, Kone o Air Liquide, compañías de materias primas, petroleras o de materias, o mineras, como Glencore o como Río Tinto y compañías de tecnología también hay buenas compañías, a lo mejor no tan conocidas como las americanas pero ASML es casi un monopolio en la parte de litografía de los semiconductores, SAP es una empresa que tiene una cuota de mercado del 40-50% en su negocio, Adgen, compañía de medios de pago, Prosus, Capgemini, Amadeus, compañía española, bueno, como digo, muy buenas compañías de tecnología y esta es la cartera del Fondo Europa, como veis, 20% salud, 20% tecnología, compañías industriales hay un 28, consumo discrecional un 8 más consumo estable un 13, es decir, hay otro 20 y tantos por ciento en compañías de consumo y en materias primas pues también tenemos algo de petroleras y algo de mineras, ¿no? Bueno, estos son los ratios del fondo y por último ya el Fondo España que es el que más historia tiene, el Fondo España desde el 95 que se creó pues se realiza un 566% que es ese 7% anualizado que buscamos, ¿no? en la renta variable de forma anualizada, esta es la cartera, ¿no? hay que adaptarse, o sea, en España tenemos pocas compañías de salud, pocas compañías de tecnología entonces nos tenemos que adaptar, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tecnología tenemos un 12%, materiales tenemos un 13%, infraestructuras que en Europa y en Estados Unidos hay poco pues tenemos un 7% entre Ferrovial y SACIR, en bancos nada más tenemos Bank Inter, telecomunicaciones, Celnex, sí tenemos alguna SOCIMI, compañías de salud un 7% y con veas industriales pues casi un 20%, ¿no? Y esta es la cartera y los índices, vamos, los ratios de valoración del fondo y con esto pues damos por concluida y tenemos algo de tiempo yo creo para hacer alguna pregunta si queréis. Hola, buenos días y muchas gracias por la conferencia y yo te quería preguntar que no lo hace absolutamente nadie cuando presentáis estos gráficos a largo plazo no tenéis en cuenta la inflación entonces en mi opinión sería muy interesante que pasado sobre todo este largo tiempo descontajes la inflación y eso no lo hace nadie Sí, pero si lo hay entonces esto es una idea falsa porque si cogemos por ejemplo unos 20 años habría que multiplicar por 4 ¿me entiendes? Y entonces no es cierto lo que sale aquí Bueno, es una rentabilidad que es real ese más 7 más 10% la inflación no ha estado en el 7 o 10% durante 20 años todos los años o sea que decir yo creo que la rentabilidad claramente junto con la inversión inmobiliaria yo creo que son los dos activos más rentables que hay en la actualidad y que se ha inventado sí que hay gráficos que descuentan la inflación hay uno de Yo creo que poquísimos Sí, pero sí hay lo que pasa es que está muy desfasado es de de Siegel y hay un libro y en su día sí tenía esa presentación pero te lo avanzo rentabilidad es en torno al 6 y pico por ciento quitando inflación ¿vale? una vez que descuenta la inflación es en torno al 6 y pico por ciento en el SP500 en 100 años En el SP500 estoy de acuerdo contigo No, en el resto es parecido Pero en España por ejemplo las tasas de inflación que hemos tenido que todo el mundo lo olvida son importantísimas son importantísimas Sí Entonces a mí me gustaría ver este gráfico en términos reales Bueno, no lo tengo aquí pero ya te digo yo que sí que se va además tiene sentido o sea, ¿por qué se regulariza la bolsa? Las bolsas se regularizan por tres motivos Uno por incremento de la población ¿no? por la demografía Más población pues vendes a más gente ¿no? La segunda es por la inflación Cuando la inflación sube las empresas sobre todo las que tienen poder de fijación de precios suben precios que es lo que estamos viendo actualmente ¿vale? Y ganan más dinero por incremento de volumen ¿no? Demografía incremento de precios Y por último es la productividad Mientras estas tres variables se mantengan inalteradas en el tiempo la bolsa va a seguir subiendo Las empresas van a seguir ganando más dinero año tras año Habrá un año que hay una recesión y los beneficios caen pero da igual porque insisto demografía productividad e inflación La inflación realmente vamos a ver este año es un año algo más complicado ¿no? ¿Por qué? Primero por costes financieros segundo por incremento de las materias primas los márgenes se te reducen y tú vas a tener un periodo de transición que será 23, 24 en el que tú adaptas tu estructura de costes y tu estructura de ingresos de precios ¿no? Al nuevo escenario de inflación que hay ¿no? y de costes financieros Pero al final todas las compañías salen con más ventas y con más beneficios y por eso como la cotización de los mercados y de la bolsa y de las acciones tienen una correlación casi perfecta a 5 o 10 años con la generación de beneficios y los beneficios crecen que es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años pues las cotizaciones van a subir igual Ya, pero ya te digo para mí sí es muy importante que saliese el me lo pongo para el próximo la inflación en números reales no nominales ¿me entiendes? Vale, pero hazme caso que ganas igual si metes en Google gráfico largo plazo sigue el S-I-E-G-E-L te aparece un gráfico y ves hasta el 2018 y te viene la rentabilidad descontada la inflación ¿quién? S-I-E-G-E-L de todo S-I-E-G-E-L sí en acciones en renta fija en letras en oro te viene todo sí, sí pero hasta los años 18 solamente hasta el 2006 o 2008 ¿alguna pregunta más? lo dejamos entonces aquí bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención que disfrutéis del día gracias a vosotros gracias a vosotros